¡Aquí es tuyo! ¡Aquí viene tu vida! ¡Aquí es el tuyo! ¡Cumpleaños feliz! ¡Venemos a ti! ¡Cumpleaños felices! ¡Venemos a ti! ¡Aquí viene tuyo! ¡Aquí viene tuyo! ¡Aquí viene tuyo! ¡Chicos! ¡No suppose! ¡Queremos que guarda la corca! ¡Queremos que guarda la corca! Por no saber perdonar, porque no habías perdonado 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 Ay, no prometes por crecer, si yo cocino hoy de tu querer, no quiero desaparecer, de esas promesas que yo puse ayer, yo sé de que fuiste mi primer amor, yo te lo di, yo te prometo, Julia. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. ¡Ahhh! Mamá, es una emoción tan grande, que nos embarga cuando a tu lado tenías un pedido ¡Ahhh! ¡Ahí está el lejano! ¡El más sacodago de sus hijos! ¡Chato! ¡Nos vemos abああa! ¡Nos vemos el chato! ¡Nos vemos! Pocamos a lo nuevo ¡Qué dijo, sí! ¡No! ¡Qué cosa! ¡Nos vemos el señor! ¡Fuera, que escogar! 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 ¡Gracias!